Eduardo Muñoz Urquiza, delegado de Fonatur en Cancún, dio a conocer que todavía no se tiene una cifra destinada para el centro integralmente planeado de este destino turístico que brindará mantenimiento al bulevar Cuculcán y a las plantas de tratamiento de aguas. Agregó que se espera la cifra final para hacer los ajustes correspondientes, pero todo dependerá del recurso que se logre juntar a nivel federal. Con respecto a los tiempos para saber cuánto le correspondería a Cancún, el delegado de Fonatur manifestó. Cuando ellos nos definan, ya sabremos el monto final, donde salga, donde se van a meter, y para eso ya daremos la repartición de los recursos. Por otra parte, Muñoz Urquiza destacó que a pocos días de cumplir 40 años de vida, Cancún se ve como un destino maduro y consolidado, donde el papel que tiene Fonatur es consolidar algunos de los problemas que se presentan en ese destino. Para Notivisión, Rena Moguel.